Acá llegamos al obelisco, tenemos ocurrido exclusivo para sermos buenos los festejos de los uruguayos que coparon el obelisco y pinta que van a seguir copándolo, lleno de gente, sobre todo de aquel ala, todos ubicados, hay un par de bombos sonando, vamos a ver que pasa, hay un colgado que cruza en rojo. Mariano, mariano la cervecita, eh. Llegamos, la gente cruza por los cubos, allá, eh. Cruzamos, vamos con los fines. Gente, se ve que vive en el campeón. ¡Arriba, ahí va! ¡Arriba, ahí va! Se va a ir, se va a ir, se va a ir. ¡Arriba! Se va a ir, se va a ir. ¡Arriba, ahí va! Vamos a intentar, que va a ir, queda de otro cambio de, de casaca, me traje una casaca, una campera, para cambiar, vamos a ver que, lo dice la gente. Bueno, luego la siguiente.